Demos la bienvenida a los medallistas. Las medallas serán presentadas por Marcos Oviedo, Presidente de la Asociación Panamericana de Atletismo. Acompañado por Javier Chirinos, Presidente de la Federación Peruana de Atletismo. Medalla de bronce, representando a Cuba, Juan Carley Vázquez Gómez. Medalla de plata, representando a Colombia, Ronald Grueso Mosquera. Medalla de oro, campeón Panamericano Junior. Con nuevo récord personal, representando a Argentina, Nazareno Socia. Damas y caballeros, el himno nacional de Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!